El tema que más sale con el plantel de ArtoCivir. Y un tema de la ráfaga, que yo no lo tengo. Y este cual es. Subile, subile. ¿Quieren cumbia los muchachos o se? De todas. Pero por lo general quieren cumbia. Que clima se vivía en el colectivo hoy. Muy bien. Muy bien. ¿Aca siempre se sientan los mismos asientos los jugadores o van cambiando eso? Sí, claro. Siempre es el mismo asiento. ¿Resultado para hoy? Porque ya sos cabala. No me voy a tirar un 2 a 0. 1 a 0. 1 a 0. ¿Y el gol? Tíralo ya que nos gusta eso. Luguercio. 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 Hoy AldoCivi gana 2 a 0. Tranquilo, cómodo. Capurro. Luguercio. 12. Fecha 24 del fútbol argentino. AldoCivi en el clásico raro recibe a Crucero del Norte. La previa, como siempre, vos la vivís en AldoCivi de primera. Los une el tiburón, mirá que lindo. Qué gorrita, amigo. Qué gorrita. Mirá qué gorrita. Esa gorra tiene historia. Cuéntale. Sí. Un solo detalle para el que mira AldoCivi de primera. El señor hoy le falta la bufanda. La de que en el coche se la llevo a mi hija al coche y me quedé sin la bufanda. Digo, le falta la bufanda. Bueno vos que sos hincha AldoCivi. ¿Vos sos chico? ¿Vos sos chico? ¿Cabulero? ¿Sos de venir siempre con lo mismo? No, no, no. No soy de venir siempre con lo mismo. Siempre me cambio toda la ropa. O sea, ¿está perdonado el caballero por no traer la bufanda? Está perdonado por no traer la bufanda. La mano, entonces el perdón está dado. ¿Algún resultado para hoy? Y dos a cero ganamos. Tranquilo. Tranquilo. ¿Se vive como clásico hoy? Sí, es un clásico de barrio este. Del último partido con el estudiante. ¿Hay algún cambio? El Traluborcio. ¿Por quién? Por... Quiles. Sube un escalón, señor. Con un aplauso al caballero que responde correctamente. ¿Vos podés mandar un saludo? Sí, claro. Muchos no saben. No, a la cámara. Muchos no saben, pero bueno, yo fundé el club Aldo Cidi de República Dominicana en Las Galeras. Ya tenemos casi un año. Y bueno, quiero mandar un saludo ya a todos los muchachos de República Dominicana y de Haití que participan en nuestro equipo. Si igual tendré que buscar un país y fundar una peña, ¿dónde te vas? Y... No sé, iría bien lejos. Bien lejos. Y yo iría a Japón, ahí iría... Así ya después para el Mundial del Club y nos queda más cerca. ¿Se sueña eso? Más vale, ¿cómo que no? Un ping-pong para los grupos chocleros. El primero. Último gol de Aldo Cidi. ¿Quién lo hizo? La pregunta es para usted, ¿eh? Tiempo en el aire. Ya, sigue. El Morecho, el único. Roger. Roger fue el último gol. El mismo. ¿Con quién fue el partido? Con... Estudiante, ¿puede ser? Estudiante. ¡Ey! ¿Se quiere sumar acá al desafío? Mirá cómo nos da la espalda, nos da la espalda. Pregunta número dos. El cambio de hoy. El único cambio en relación al último partido de Aldo Cidi. Eh, disculpame, estoy en otro porque... No, estoy desfocado, estoy quedando con... La tele para definirlo. La tele para definir. El último. El jugador. Atención. Entró a la tercera en Discordia. ¿Su nombre? Elisa. Elisa. ¿Qué tiene usted que no tiene ellos dos? Sí. Yo tengo torrones, saladillas, alfajores... Escuchame. ¿Puede ser el payaso o sea el cambio? El payaso. Puede ser. Escuchame. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Un resultado tira cada uno para hoy. Y el que lo gana la semana que viene nos juntamos. 2 a 0. 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 Señora, la última pregunta. ¿El jugador más pachero de Aldo Cidi, que te despierta algo? ¿Cómo se llama el de Pelito Largo? Lugarcio, ¿te gusta vos? ¡Él! ¿Te gusta Lugarcio? ¿Qué te gusta de Lugarcio? ¿Cómo es él? Es el más votado de las chicas. ¡Él! ¡Lugarcio! El payaso que hace reír a Mar del Plata. ¿Qué opinas del clásico con Crucero del Norte? Crucero del Norte. Crucero del Norte. Por mí me voy a poner. La gente vota por Olipo. Olipo. Después de justicia. ¿Eh? ¿Estás indignado? No. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? No, ayúdate. Tengo una gana bárbara de ver a Aldo Cidi. Hay que salir como se salió en los últimos dos partidos. Concentrado, rápido. Si podemos hacer un gol ante de los cinco, hay que regularlo. Crucero no nos puede hacer daño. Para nada. 1 a 0 y 5. Arriba, arriba el tiburón. Iván, Iván. La web. Antes llegaba a llamar Iván y sería fuerte, ¿no? El 1 de la escuela fue distinto hoy, sabiendo que venía de la cancha. Ya no pasaba mal ahora. Lo hago para que termine la hora ya. Y con la manga del tiburón de fondo, así cerramos la previa de lo que va a ser el clásico de la fecha 24 entre el crucero del norte y el club Atlético Aldo Cidi. Como siempre, todo ese calor de la gente lo vivís en Aldo Cidi de primera. La cara que nos pasó, eh. ¿Dónde estamos bien? Estamos bien, eh. El tiempo exacto como sea, eh. Los presionamos los 90 minutos, dijo. Se hablaron muchas cosas de nosotros. Hoy es momento de callar todo lo que se habló de nosotros. Pues vamos, hijo. ¡Vamos! 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 Nos puso ahí con vicepresidente primero a la entrega de una plaqueta que dice el Club Atlético Alto Sidi a Pablo Corti en reconocimiento de su gozo por nuestra institución, ¡Pablo Rodolfo Corti! ¡Pablo Rodolfo Corti! De emociones, de cosas lindas, no tanto por el rival en sí que era crucero del norte y que la AFA lo designó como clásico de Aldo Sidi, sino por lo que significaba ese partido, por lo que significaba ganarlo para Aldo Sidi y por suerte lo hizo, nada más y nada menos que por 2 a 0 con un gol de Pablo Luguercio, quien se lo merece más que él sino con otro de Alejandro Capurro. Hubo también cosas lindas, cosas interesantes para el público, como por ejemplo una entrega de una plaqueta por parte de la comisión directiva de Aldo Sidi a Pablo Corti, que llegó aquí a Mar del Plata como ayudante de Sebastián Rambert, otro ex técnico de Aldo Sidi. También se inauguró la manga con forma de tiburón, aplaudimos la iniciativa de los dirigentes y de la gente que colaboró, del grupo de socios que permitió que esa manga se inaugure el día lunes en la cancha, realmente muy pero muy linda, vale destacarlo. No se olviden que además hoy tendremos la entrega de la remera, que promocionamos ya hace 2 programas con la consigna de la mano del corcho y la mejor selfie hoy se va a llevar la remera que nos regaló la tienda tiburón para ustedes. Pero enseguida vamos a hablar un poco de fútbol y a ver el compacto, el resumen de este primer tiempo. Tienda tiburón Tienda oficial del club atlético Aldo Sidi Tienda tiburón Teléfono 484-4230 Es el estadio José María Minela, ese es Jorge Balinio, da la orden y arranca el primer tiempo con un pelotazo largo para Roger Martínez, que no llegaba. Y allí el primer susto personal de la jornada, dije Aldo Sidi, jugará a esto o jugará a lo que por suerte había recuperado en los últimos encuentros que es intentar triangular y llegar tocando con pelota dominada. En definitiva, evidentemente hizo lo segundo por suerte, si bien por momentos, por supuesto que del lado de enfrente tenía un rival importante, un rival interesante que si bien estaba último en la tabla de posiciones, sabía muy bien lo que se jugaba en este partido, rival directo por la permanencia, prácticamente descendido crucero del norte. Y ahí está la acción, Matías Lecky, roba muy bien la pelota, anticipa, se anima a encarar unos pocos metros, cambia de frente para Pablo Luguercio y el número 7 de Aldo Sidi, el payaso, que después iba a salir en el segundo tiempo reemplazado y ovacionado por toda la gente del tiburón. Convertía de derecha, con este remate cruzado al primer palo, tal vez cierta responsabilidad del arquero, pero el remate fue muy certero, el primer gol de Aldo Sidi en el minuto 6, cuando transcurría el minuto 6 del primer tiempo, automáticamente, y como se debe hacer, el payaso Luguercio fue a abrazar a Matías Lecky, al que le hizo la asistencia, al que le puso el pase gol. Tiro libre para crucero del norte, muy bien Campodónico, volando hacia la derecha con las dos manos y sacando la pelota para el costado, como tienen que hacer los arqueros, Pablo Campodónico con la casaca histórica, con la tradicional de Aldo Sidi, preciosa. Es la casaca que le tocó usar a Pablo Campodónico, Aldo Sidi, como ven, por supuesto, con la alternativa, medias blancas, pantalón blanco y la remera blanca con unos vivos, unas rayas horizontales de color amarillo. Gastón Díaz, Pablo Luguercio, otra vez para Gastón Díaz, centro desde la derecha y casi llega Alejandro Capurro. Toca la pelota, se la desvía al arquero de crucero del norte, pero por supuesto, como vemos, el remate fue desviado y el partido continuaba 1 a 0. Pelotazo largo para Pablo Luguercio, llega, ovación de la gente, aplausos para él, centro y gana un córner. Ya en el minuto 18 del primer tiempo, Aldo Sidi que cuando optaba por el pelotazo lo hacía con criterio, se fue afianzando con el correr del primer tiempo, trataba de recuperar rápido la pelota, lo conseguía y jugaba por abajo también cuando el partido se lo permitía. Ya veíamos recién la de Roger Martínez que se iba muy desviada, aquí otra opción para crucero del norte, controla sin problemas Pablo Campodónico. Gastón Díaz, centro al área, el segundo palo estaba en posición adelantada, Quique Secafien, pero el cabezazo y la jugada fue muy buena y la respuesta del arquero mucho mejor, porque impedía que la pelota conectara con la red, pese, repito, a que el asistente número uno levantaba la bandera e invalidaba las acciones. Tiro libre para crucero del norte, agazapado Pablo Campodónico, no tuvo que hacer nada más que seguir la pelota con la mirada porque se fue desviada por arriba del travesaño. Patada en la cara, grosera, contra Pablo Luguercio, ni en línea ni el árbitro cobran nada. Después, por supuesto, ante la caída del jugador de Aldo Sivis se detuvo el partido, allí protesta Pablo Luguercio. ¿Cómo puede ser que nadie vio la acción o que por lo menos no sancionaron? Pero esta sí la vieron. Roger Martínez, extraño en él, 32 minutos del primer tiempo, Jorge Balinho decide expulsarlo, bien digo, por un codazo. No lo puede creer Roger. Para mí, para mí, si me permiten, y sé que me lo permiten, no es tarjeta roja. No es tarjeta roja, me da la sensación, puede ser que levante un poco el codo, pero es una acción propia de juego. O inclusive, una torpeza de un hombre que no tiene, tal vez, mucha fineza a la hora de marcar. Me parece, repito, que no era para tarjeta roja. Tal vez sí un full y una tarjeta amarilla. En definitiva, Aldo Sivis se quedó con un hombre menos. Y así fue como jugó todo el primer tiempo y también el segundo, por supuesto. Gran pelotazo en profundidad. Ahí lo vemos, de Capurro. Para Secafien, que se había cambiado de banda. El arquero llega a tocar la Pablo Luguercio, que ahora estaba jugando por izquierda. Para meter el segundo del partido y el segundo en su cuenta personal. La pelota que da en el palo se salva a Crucero del Norte y el primer tiempo terminaba 1 a 0. Comienzo espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Buen primer tiempo jugado por Aldo Sivis. El gol del payaso Luguercio, decíamos en la apertura, ¿no? ¿Quién más se lo merece si no es el número 7 del tiburón? Gran robo, gran recuperación de Lecky y buen centro del número 27 de Aldo Sivis, que está haciendo las veces, está haciendo el favor, si se quiere a Teté Quiroz, de jugar como lateral por la izquierda. En definitiva, ya vamos a estar viendo el segundo tiempo y el gol también de Alejandro Capurro, por supuesto. Vamos a aprovechar este momento de Aldo Sivis de primera para decir quién es el autor intelectual de la selfie ganadora. ¿Quién se va a llevar la remera de la tienda tiburón? Que ya con el corcho hemos promocionado durante dos programas. Y la consigna era muy clara, era la mejor selfie en la cancha, en tu casa o en donde sea, con la casaca del tiburón o con alguna insignia que represente a Aldo Sivis. Por eso hemos decidido que Gaby Dineiro, sí, vos, Gaby Dineiro, que subiste la foto por tu prima, según nos comentaste que ella no la pudo subir, sean ustedes las que se queden con la remera y les pedimos disculpas, por supuesto, porque hubo un montón de gente que mandó fotos, hubo fotos muy divertidas, muy graciosas, muy originales, pero no todas fueron selfie. Así que, bueno, seguramente en algún momento de nuestro ciclo algún premio se van a llevar ustedes también y, por supuesto, que va a haber una consigna dentro de muy poquito. Ya el próximo programa el corcho se las va a contar. Mientras tanto, nosotros desde aquí les recordamos las vías de comunicación, por supuesto, vía email nos pueden escribir a aldocibideprimera.com, vía Facebook a Aldo Sivis de Primera y vía Twitter, por supuesto, a Arroba Aldo Sivis de Primera. ¿Vamos a ver el segundo tiempo? Gastronomía tradicional, cultura marplatense, esquina Marechal, La Pampa, 1906, esquina Belgrano. Reservas al 472-1777. Abierto todos los días. Segundo tiempo por comenzar, segundo tiempo en marcha nomás. Balinio da la orden, Crucelo del Norte. Era el que movía en el complemento, ya con un pelotazo obligado, tras la presión bien alta de Aldo Sivis. Con Luguercio por izquierda, con Secafién por derecha, con intentos de triangulación. Bien Aldo Sivis en los primeros minutos del complemento también. Secafién una vez, Secafién dos veces. No podía concretar el tiro peligroso en favor de Aldo Sivis. Pero Aldo Sivis era el que seguía buscando. Aquí, gran pase de Luguercio para Capurro. Se intercepta sin querer. Por supuesto, Balinio en el recorrido del jugador de Aldo Sivis de la pelota. El reclamo para el árbitro. Era buena la intención de Capurro, pero aquí no ha pasado nada y todo continuaba 1 a 0. Crucelo del Norte, un remate desde afuera. Colcera, tal vez. Ariel Colcera, el único hombre que, desde que ingresó, porque arrancó desde el banco de los suplentes, generó algo en el conjunto de Crucelo del Norte, muy mínimo, pero algo al fin. Golazo de Capurro, golazo de Capurro. Las palmas, se las dejo a ustedes desde sus casas. Las palmas también explotaron. Se pusieron coloradas allí en el José María Minela. La gente gritó el gol, la gente se emocionó, la gente festejó. Vamos a verlo, por supuesto, una y otra vez. El golazo de Capurro. La pelota toca en el palo, en la base del palo derecho del arquero de Crucelo del Norte. Ahí vemos cómo, desde muy lejos, yo creo que cerca de 25 metros, el remate de Alejandro Capurro, cerrándose mínimamente. ¡Zurdazo! Y ahí vemos cómo es imposible para el arquero. La pelota da en el palo e ingresa. Segundo gol para Aldo Sibi. El resultado no indicaba que el trámite estaba liquidado. Pero sí, como se estaba dando el partido, indicaba, por supuesto, que era mucho más complicado aún, en estas instancias, ya en 13 minutos del complemento para Crucelo del Norte, intentar revertir las cosas. Aquí una acción justamente para el equipo visitante, que Pablo Campónico controla sin problemas. Una para San. Se la lleva. Logra que la pelota no le quede atrás en primera instancia, pero después el defensor lo molesta, dentro de las reglas permitidas, por supuesto. Y ahí sí, le gana en carrera al correntino, la pelota le queda atrás. Y no pudo concretar. Otra en favor de Aldo Sibi. En favor de Pepe San. Tal vez levemente en posición adelantada. El juez de línea lo advierte, levanta la bandera. Estaba todo invalidado, de todas maneras, una vez más, el arquero de Crucelo del Norte. Evitaba la conversión de Pepe San y de Aldo Sibi. Por el costado izquierdo, sigue intentando el conjunto local. Ahí vemos la salida de Alejandro Capurro. Y va a ingresar en su lugar Martín Rivero. Un hombre que, antes de la lesión, le había dado resultados interesantes a Tete Quirós. Después, bueno, sufrió la lesión que todos conocemos. Lo mantuvo un par de partidos afuera. Y ya es el segundo encuentro que ingresa desde el banco de los suplentes. Otra acción para Aldo Sibi. Siempre generando desde el medio hacia los costados. El remate de Pepe San. Muy, muy, muy cerquita del ángulo izquierdo que defendía el arquero visitante. Casi un golazo de Pepe San para decorar el resultado. Lo cierto es que se lamentaba el número 18, el correntino, el Pepe San. Y el partido continuaba 2 a 0. Golpe, otro golpe que sufre aquí Pablo Luguercio. Tras el remate desprolijo, sin sentido y muy desviado sobre todas las cosas. Aquí otro remate con cierta intención de Colcera. Mucho más cerca, por supuesto, como vemos. Pero, de todas maneras, también desviado. Ni siquiera obligaba a Pablo Campodónico a estirarse para tocar al balón. Sale Pablo Luguercio. Aplaudido, ovacionado. Como siempre, pero esta vez con el plus de haber convertido el gol que abrió el marcador, por supuesto. Y que tranquilizó a Aldo Sivi, ingresaba Santiago Rosales, que lleva a tener la primera acción. Con dos toques nada más y va a quedar mano a mano contra el arquero. Pero muy veloz el portero de Crucero del Norte para evitar el gol de Santiago Rosales. La jugada termina en esta infracción. Y en esta tarjeta amarilla la infracción, por supuesto, en favor de Aldo Sivi. Contra Pepe San, ahí la vemos una vez más. Clarísima la infracción, nada para discutir. La salida de Gastón Díaz, el ingreso de Ismael Quiles. Agotaba las variantes de Tequiró ya sobre los 33 minutos del complemento tiro libre para el Tiburón. Bastante por arriba del travesaño, bastante desviado el tiro de Secafien. Quería su gol Rosales, o por lo menos quería generar molestias, por supuesto, deportivas en el arco visitante. La pelota se iba desviada. Aquí hay infracción. Me parece que no, que es un choque propio del juego. Balinho dice que se terminó el partido, ganó Aldo Sivi 2 a 0, prácticamente mantiene la categoría. Comienzo Espacio Publicitario. Fundación Ciudad Inclusiva, junto al Deporte de la Ciudad. Maratón empieza con mar. Si te gusta correr, no te podés perder la carrera de Mar del Plata. 42, 21 o 10 kilómetros de lo mejor de la costa argentina. Domingo 29 de noviembre. Anotate en maratón.mardelplata.gov.ar Municipalidad de General Poerredón. Mar del Plata. Gente positiva. Fin Espacio Publicitario. Bien, estamos llegando al final. Aldo Sivi vuelve a jugar de local. Un lindo partido ante Huracán. Los invitamos. Vayan a la cancha. Que se llene. Que vaya la mayor cantidad de gente posible. Tete Quiroz, por supuesto. Ya sabe que no va a poder contar con Quique Scafién, que llegó a la quinta amarilla ante el Crucero del Norte. Y tampoco con Roger Martínez. Habrá que ver si le dan una o dos fechas. La realidad es que recibió Roja directa por un codazo, según el árbitro Jorge Balinho. Y no va a poder estar ante Huracán. Habrá que ver, por supuesto, si por Scafién puede estar Diego Lago ya en condiciones. Si jugará Rosales. Si arriba con Pepe San, en lugar de Roger Martínez, bien digo, estará Nicolás Miraco. O si llegará Ángel Bildoso. Lo cierto es que Aldo Sivi juega el sábado ante Huracán. Y vos tenés que estar ahí para apoyar al Tiburón. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene. Dos cortitas. Una, en un momento te diste vuelta y te agarró un ataque de epilepsia. ¿Una situación particular? No lo puedo decir porque puedo recibir muchas críticas. No era con mis jugadores. Y segundo, un trote suavecito. Acompañaste a Martínez. Sí, porque a Pablo lo acompañé para ver cómo estaba. Porque teníamos que hacer un cambio. Teníamos ahí gente fresca para entrar. Estábamos en estado. Ya lo habíamos perdido aquí, que lo perdimos a Roger para el próximo partido. Entonces, no quería perder más jugadores. Y bueno, entró, me dijo, déjame tres, cuatro minutos más. Y después me pidió el cambio y entró ahí Santiago. ¿Y cómo estás físicamente en ese trote? No, mal, muy mal. Explorable. ¿Caminar por la costa te ayuda? Sí, caminar por la costa ayuda. Pero caminar. Más que eso no puedo. Por el aplausómetro, fuiste uno de los mejores. Felicitaciones por el resultado. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, contento porque se ganó. Sabíamos que era un partido muy importante para nosotros. Sabíamos que ganando hoy prácticamente nos dejábamos al 2-1 en primera. Así que, aunque matemáticamente todavía no estamos. Pero bueno, trataremos del sábado con Huracán. Tratar de darle eso a la gente. Y bueno, quedan seis finales y ver para qué más estamos. Así que trataremos de seguir por esta senda. Contanos la jugada del Coralé. Porque vea, se abría a Pablo solo y... Sí, pero lo había visto a Pablo que había picado dos veces. Estaba un poquito fundido. Así que nada, patié, por suerte pudo entrar. Con suspense. Sí, la verdad que sí, porque me sorprendió. Pensé que le agarraba el arquero. ¿Cómo estás viendo desde atrás de la cueva al 2-1? No, muy bien. La verdad que teníamos una racha muy mala. Muy mala que jugábamos bien, jugábamos mal y perdíamos. Y bueno, le metimos ganas y creo que sacamos los partidos adelante. Y bueno, nos hicimos fuerte acá de local. Y ahora buscar los tres puntos con Huracán. Sí. Bueno, jugamos acá, sabemos lo que es jugar acá de local. Aprovechamos la cancha grande. Y bueno, ellos vienen también de ganar un clásico. Así que va sueliendo partida. ¿Cómo lo viste? Te tiró físicamente. Que te corría al lado tuyo y te preguntaba cómo estaba. ¿Lo viste? Sí, sí, pero bueno. Nunca querías salir, ¿no? No, pero la verdad estaba cansado. Me había tirado a Calambray dos veces y bueno, hay que ser honestos. Y bueno, cuando uno no está bien, tratar de dejar un compañero que entra con muchas ganas. Por la aplicación de Aldo Cidio Primera saliste el más aplaudido. Muchas gracias. No tenemos aplicación igual, es una... En chamoya. No, pero creo que el equipo, el equipo fue hoy, la verdad, que se entregó de una manera, la verdad que muy linda. Muy lindo, muy emotivo. Creo que mantener el resultado, un partido que para nosotros sabíamos que iba a ser difícil, importante. Un clásico. Sí, así, de esa manera, más por lo que nos jugábamos. Y bueno, con un hombre menos, todo el esfuerzo que se hizo y la entrega creo que es muy bueno para nosotros. Por suerte ganamos el clásico. Importante, ¿no? Porque son tres puntos que todavía no, matemáticamente no estamos salvados, pero son muy importantes para lo que queda, ¿no? ¿Estás con confianza? ¿Estás bien? Sí, sí, por suerte creo que el equipo se recuperó de muchos golpes, de muchas cosas que vivimos, muchas fechas sin ganar que nos fueron tirando un poquito para abajo desde lo anímico. Y creo que el partido con San Martín de San Juan fue el despegue, ¿no? El otro día perdimos, pero jugando bien, con otra actitud y eso es importante, ¿no? Coronar esta racha sería llevarse los tres puntos con Huracán. Sí, ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Pero bueno, ahora tenemos un ratito para descansar esta mañana y disfrutar de este triunfo que fue muy importante porque sacamos 15 puntos y 18 en juego, así que nada. ¿Estás hecho un estadista? Y miramos la tabla, la verdad que ya desde el año, hace dos años que venimos mirando la tabla todos los días, nos tocó pelear el descenso en el Nacional B, después para el ascenso fue igual, así que nada. Estamos con la tabla en la mano todos los días.